Gracias a las denuncias de la ciudadanía que se ha visto afectada por una situación vinculada a vectores de interés sanitario, a mosca y a un tema de olores en el territorio de Codeguas, que hoy día nos encontramos en un plan de fiscalización para constatar las condiciones y para poder iniciar procesos que van a conducir a que se corrijan las condiciones que generan estas afectaciones y estos potenciales riesgos a la salud de la ciudadanía. Para nosotros es muy importante el rol que cumple cada una de las personas que puede ayudarnos a visualizar en el territorio de riesgo sanitario. Es parte de lo que el presidente Gabriel Boric nos mandata es que nosotros estemos bien vinculados con nuestra ciudadanía, así que les agradecemos estas denuncias y esperamos que mantengamos este vínculo cercano, porque si bien es cierto que nuestros fiscalizadores se encuentran en el territorio, pero estas luces que nos entrega y quienes pueden visualizar estos riesgos nos ayudan muchísimo para poder llegar en tiempos adecuados y resolver los problemas para que esto nos agrave y no se afecte en mayor profundidad a la salud de las personas. Constatamos los hechos denunciados, que era la acumulación de guano, el cual causaba molestias tanto a la comunidad como a los vecinos del lugar, en el sentido de generar foco de insalubridad, malos olores y proliferación de vectores, especialmente moscas. Lo que se hizo en conjunto con Patricio fue levantar un sumare sanitario, nació una emanación en molesta a la comunidad. En este caso, el responsable de la instalación tiene un plazo de cinco días hábiles para entregar los respectivos descargos. El publicario colaboró de la mejor forma y se comprometió al breve plazo a realizar la incorporación del guano con el fin de evitar las molestias antes mencionadas.